Mañana nosotros estamos invitando el MECI a Cramar para la actividad que viene el Cuentacuento Carlos Moreno, que viene a participar en el Centro MEC, allí en las viviendas de Paso de Castro. Estamos invitando a todos los adultos mayores y toda la gente que quiera participar en esa charla, muy en especial a toda la gente mayor de ahí, de las viviendas de Paso de Castro, porque es una cosa interesante. Les pedimos a todos ellos mate y termo y muchas ganas de reírse, porque es un espectáculo totalmente interesante para eso. Venimos trabajando ya con el MECI, ya que ellos también nos cedieron, la ministra nos cedió, la posibilidad de participar en los centros MECI de todo el departamento. Nosotros vamos a tener reunión de acramar allí una vez por mes, acá en Paso de Castro. El último jueves de cada mes, pero repetimos, es importante que la gente vaya mañana en esa actividad de Cuentacuento Carlos Moreno, es interesante, él va a estar en distintas escuelas de departamento, pero a las 18 y 30 va a estar allí en el Centro MECI, en el salón, no arriba, sino en el salón de la cooperativa de las viviendas de Paso de Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!